¡Suscríbete al canal! ¡Me han matado! ¡Pero se tenía más de la mitad de la vida! ¡Qué brujería es esta! A ver, voy a ponerme... Para empezar... O sea, me han metido unas leches de... Vaya, de camionero. A ver... A ver... En todo esto. ¿Eh? No tengo ilusión al 75. ¡Lol! Pues nada, pues me apaño con esto. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Va, 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 va. Va. Venga, va, 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 va. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Toma! ¡Toma! ¿A la qué? ¡Toma! ¡Toma! ¿A la qué? Ya no es tan chulo, joder, esto. A ver... Corazón de la orden. ¡Ah! ¡Ira por ese! ¡Ira por el gitano ese! ¡Ah! ¿Dónde está? Ah, no. No os pongáis en medio, retras mentales. Pero, ¿por qué me matan? Pero, ¿por qué me matan? Si voy con la vida completa. Vale, vale, venga, venga. Vale. Vamos a echar... Ya, mano del último remedio... ...casero. Yo creo que me pegan las retras mentales de mi equipo, eh. ¡Muere! ¡Hala! ¡Dilisco! ¡Que me cubre! ¡Toma, tonto! ¡Tonto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Menos pegarme a mí! ¿Por qué hacéis pegándome, retras mentales? Vale, ya está. A ver. ¡Ay! ¡Ay, que me sigue! ¡Ay, que me sigue! ¡Que me sigue! ¡Que me pega! ¡Que me pega! ¡Ay, que me pega! Vale, vamos para allá. ¿Sabéis fijado que esto es río de oro? Yo quiero un poco. Yo quiero un poco de oro. No estaría nada mal, eh. No estaría nada mal que lo tienes un poco de oro. ¿Dónde está? No, ya. ¿Pero qué hace? Típico gao. No te pongas en medio. Pone en medio. Se queja. ¿Pero por qué revive? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué me pegas? ¿Que me pega la de mi equipo? ¿Lo estáis viendo? ¿Pero qué hace hippie colgado? A ver que me... ¿La mato? Nah, paso de ella. Vamos. A ver. Me apetece muchísimo grabar a Oblivion. Hostia, puta. Mira, mira, mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira por culo. Macho, me estaba pegando. ¿Qué retrasa mental o qué? Cuando digo que en este juego son todos tontos es porque son todos tontos. Vale. ¡A por ese! No corras, caqueta. Yo tanqueo, yo tanqueo. Soy el mago tanque. Vale, por aquí no es. Pues vaya. A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Dónde se abre la puerta? Se abre de otro sitio. ¿De dónde? ¿De dónde se abre? ¿De aquí? No, de aquí no se abre. Yo no veo botón. ¿Dónde hay un botón? Ah, mira, por aquí. No. Tampoco esto. ¿No? ¿Dónde están los botones? Aquí. Aquí me están timando, eh. Ah, mira, aquí hay un botón. A ver, botón. Ah, mira, se ha abierto eso. ¡Hostia, puta! Oye, oye, que no le hago nada. Qué puto asco. A ver, vamos para allá. ¿Habéis oído? ¡Ah! ¡Ah, tía! ¡Eh, eh! ¿Qué haces aquí, equipito? ¡Ah! Este que quería hacer es invisible para no jugar con nosotros al teto. Lo que me mola es esas jugadas raras. Cochinadas. Vale. Está pegando otra de mi equipo. Ah, no. Vale. Bueno, otras pegarles. Que yo voy curando. Vamos para allá. Esto como cojones lo hago. Mira. Tienes que liberarme. ¿Qué campana? O sea, me estás timando. ¿Qué campana? ¿Vos tropeáis alguna campana? Estás loca. Estás loca. Estás loca tú. Espérate. Estás loca. La... A ver, qué campana. ¡Clong! ¡Clong! No, no cuela. No cuela. No puedes forzar esta cerradura. Necesitas una llave. Necesitas una llave. Necesitas una llave. Necesitas una llave. Vale. Aquí no hay ninguna llave. Está timando esto, eh. Está timando. Son unos timadores. A ver. ¿Esto qué pasa si yo... Pito este botón. ¡Oh, no, 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 no! Ábrete, 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 ábrete. Ábrete. Bonita puerta, puerta bonita. Está muy bien. Ah, ya. A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Esa puerta, ¿cómo se abre? Tengo curiosidad. Con ese botón, supongo. Supongo. Es lógico. Se abrirá con un botón. A ver. Ahí está. ¿Esto te parece a ti una campana? Toma, toma. 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 No corras. ¿Qué ha pasado aquí? Fontana, ¿qué cogen es una fontana? La fruta de la orilla. Es lo que nos conecta a este reloj. En el que nos regresamos al mundo desde las aguas de la desgracia. Si Phaedon ayuda a la orden a romper ese reloj, mi tipo será deshidratado. El reloj será perdido por nosotros. Tenemos que llegar a la fruta de la fruta y los detener. Ok. Voy a seguir tu lead. La fruta de la fruta está en el corazón de Breloch. Seguirá las aguas para alcanzarla. Soy tu para comandar, tu gracia. A ver, prenda. Vamos para allá. Yumanji. Eh, un botón. No, tengo que ir al agua. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo solo? Un pojote, chaval. Ven aquí, ven aquí. Cobrón. Hostia, que son tres aquí, tío. ¿Aquí qué pasa? ¿Esto es para quién lo han pensado? ¿Puedo poner una raid de entrada del huevo o qué? Madre mía. Yo no puedo. Por lo menos mal que me compré el escudo. ¿Dónde vamos? ¿Estamos crazy o qué? Hostia, me ha roto el escudo. Bueno. Ay, 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 ay. Toma, majo. Uy, ¿qué ha sido eso? Nada más, encuentro una jodidísima cama. Voy a echarme una pedazo de siesta en el juego, eh. No en otro sitio. A ver si por ahí hay algo interesante. A ver, ¿ahí hay algo? No, no me da interesante por aquí. A ver, por aquí. Mira eso. No, no llegó. No, no, no habéis escuchado nada. Mazo maestro, chaval. Madre mía, madre mía, madre mía. Se me va la codicia, se me va la codicia por aquí. Cofrecico bonito. Hay mi cofrecico bonito. Madre mía. Qué bonito que es, madre mía. Me ha dado casi mil de oro. Madre mía. Para la saca, para la saca de Sauron. A ver. Tan 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 Majo he dicho, he dicho que vengas aquí Eh, 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 pero que te pasa A ti A ver, tengo alguna poción de cura A ver, cura Enfermedades Establecedor, no Estoy jodido Poción de curado, de curación, sí, 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 sí Oh Ay, que me he quedado Bana de vida y menos Ah, no me podéis coger No me podéis coger Venga, venga, venga De un hechizo, de un hechizo, de un hechizo A ver si puedo, a ver si puedo Voy haciendo el moonwolf No, 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 no Ven aquí Ay, me ha pegado Pues ahora muere Toma, toma O sea, te mato con mi espada Pues no quiero Te pago un hechizo Te lo has creído Sores tú que eres tonto Ajá 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Creen haberme escuchado Vamos a curarnos Va, 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 va A lo guarro, a lo guarro Que, eh, que tengo que hacer exactamente aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Jimmy Hola, que he fallado Poco que estoy Ven aquí, Jimmy No Ven aquí, Jimmy He dicho Jimmy 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 ¿Qué te he dicho, Jimmy? ¿Qué te he dicho, Jimmy? Jimmy Te he dicho que te mueras He dicho que te mueras Coño, ya Joder Tanto, tan desesperado Estáis por vivir Madre mía Si vuestra vida es una mierda ¿Para qué queréis vivir? Por aquí no hay nada Pero me interesa Me gusta explorar Soy un cotilla A nivel extremo Ah, mira He dado toda la vuelta Por como un buen retard A ver, que por aquí Soy feliz Soy feliz Mira, si por aquí es por donde he venido Soy gilipollas ¿Qué te esperas? Hombre, cojo ese expediente Alguien que sea me explica, ¿no? A ver Hostia puta Me cago en Dios Muere, Jimmy Muere, Jimmy Muere, Jimmy Muere, Jimmy Jimmy ha muerto Ay, por aquí Voy a curarme en esta esquina Super chachi Solamente hay enemigos Que mueren Y mujeres locas Que se quedan Y se convierten en piedra De color oro Por cierto No, 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 no No voy a dar toda la vuelta No me da a mí la gana Que la den ellos Así de claro Espérate Un momentito No Espérate No Ahora Hola, majo Hola, hola Que me ha hecho la pirula No le doy No corra Bobitán El Bobitán A ver A ver Bobitán Hostia Que burrazo Me ha pegado Ay Aguario Tío Quieres parar ya Muere 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 Toma Yo y mi daga poderosa De la hermandad oscura Que está aún sin chetar Me están enseñando Por ahí Un Una especie de De oso amoroso Para restaurar la fontanería Ponía Va, va, va Lo cheto, lo cheto Voy a empezar Voy a hacerlo rápido Mamá 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 Hostia puta Como eso se levante Mamá Ay, ay, ay Hostia puta Furgen No me pegues Ah, vale Venga 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 Estoy a tus órdenes Excelencia Soy un rey Yo soy el rey Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Me tiro dentro Mirad Mirad cuánto oro Oro Ups Lo pasé sin querer Lo pasé sin querer Lo pasé sin querer Para que puedas Summonar a nuestro kind A ti En momentos de necesidad También Acepta este Don de armadura Es lo menos que puedo hacer Para mostrar gracias Por tu ayuda Hola, mando No signo de él 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 Y le entregamos A Lord Sheogorath Por un maldito El traidor Debe ser traído A justicia Nuestros guerreros Seguirán Los halles de Brelok Retirando Nuestros últimos Elementos De oposición Entonces Deberíamos Inmediatamente Volveremos A nuestra En realidad Lord Sheogorath Será ansioso De escuchar De nuestra victoria Estoy seguro Estoy seguro Ay, me ha dado Algo que pesa tanto Que no me puedo ni mover Ala, invocar Invocar locas De estas A ver, voy a coger Invocar locas A ver ¿Es esto? No Ay, mierda A ver, invocar locas Invocar locas A ver, vamos a buscar Invocar locas Ah, y Invocar diabillos Ay, no tengo Invocar locas Están como una puta Regadera esta gente A ver Ah, mira Aquí está Invocar santo dorado Y santo seductor Este mola más Este es más cheto Hostia, invocar Unas zonas de carnes Y gilipollas A ver Mira que gu Mira que guapo Chaval Mira que no Lo menos que solamente Una vez al día Vaya Puta mierda Brenatsch Es la fortaleza De los santos dorados Aparte de los santos Pocos pueden acceder A mi sininterio Pues yo estoy dentro Vale que soy el rey Pero Estoy dentro ¿No? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Esto me parece sospechoso O sea Me saca dos cabezas A ver Vamos a ir a ver a Share of God O Share of Gay Que chiste más malos Que hago A ver Pero es lo que hay En mi canal Y solo hay chistes malos Los grumitas Son criaturas Parecidas a las ranas Si Hostia puta Hola majo Esto está Ahí no me puedo mover A ver Por cierto No mira que me ha dado Que puta mierda Me habrán dado esto Antes de cortar Voy a enseñarlo Hola Chaval Me han dado casco dorado Me han dado la armadura Básicamente Pero ni un conjuro Ni un enchante Ni nada Me han dado la armadura Y ala Vete a tirar tu vida Por ahí ¿Sabes? Los mu perros Ajá Tardo el señor de manía El duque de esas tierras El conocimiento De sus versiones De la comida Blablablabla Bueno pues Voy a cortar aquí el vídeo En el presente capítulo Hablaremos con Lord Sherodgar Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hola ¿Te gusta La penetración Anal? Por tus ojos de vicioso Yo deciría que sí Mira Tienes una corinita en la cabeza Ah 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 ah